Ya, entonces, me pueden indicar, a ver, antes que todo, la señorita Solorzon es la presidente del curso, ¿no? Sí, economista. Ya, usted sí me pasó su número de celular para poderme comunicar con usted de cualquier situación. Sí. Sí me escribió, porque no recuerdo tener su número. Sí, la escribí por el tema de los libros. Ya, si no es molesta, me puede escribir ahorita para ver, porque yo estaba buscándole y no la encontré, de repente, no sé, no sé qué habrá pasado. Ya, entonces, bueno, ¿alguno han podido hacer las tareas? ¿Han tenido algún inconveniente con la tarea? ¿Han tenido tareas que se han mandado en el aula virtual? ¿Ya lo han podido hacer? Hasta ahorita han sido tareas sencillas que se han mandado, todavía no hemos de mayor, no les mandaba hacer ejercicio del libro, de la página tal, han sido de carácter más interpretativo. Bueno, ahí creo que ya me llegó su mensaje. A ustedes, son Lorzano, ¿no? Sí, ya la voy a agregar. No la había agregado con un nombre, por eso es que no la encontraba. Usted, esto es ciencias económicas, ¿no? O economía agrícola. Ciencias. ¿Ustedes son ciencias económicas del paralelo A o el B? ¿Cuna? ¿Paralelo A? Sí. Ya. ¿Su nombre me repite? Belén. ¿Y el apellido? Salorzano. Es la presidenta. Bueno, entonces ahorita le guardé, no le tenía guardado. Ya. Bueno. Nosotros habíamos visto, hasta la clase anterior, déjenme abrir la diapositiva, a ver. Es investigación de operaciones. Ya habíamos visto, hasta la semana anterior, aquí está, poner compartir pantalla. Estábamos hablando acerca de los... A través... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 Gracias.